El modelo de simulador es el Entrol H2. El helicóptero intermedio es un modelo de helicóptero intermedio que se utiliza en España en aduanas. Los guardacostas americanos también utilizan este modelo. Es un helicóptero que se utiliza sobre todo a nivel del mar. Con estos simuladores se pueden realizar todo tipo de procedimientos. Procedimientos de arranque, de preparación, calentamiento, despegues, etc. Y aquellas emergencias que en una realidad no podrían llevarse a cabo porque el riesgo es muy grande, aquí no hay ese riesgo. He encontrado que este simulador es bastante real. Los gráficos, por ejemplo, bastante real en cuanto al movimiento de cíclico colectivo. Y todo el cuadro de instrumentos o switches, botones, también tenían la dureza adecuada. A mí me ha gustado, francamente, en todos los aspectos, tanto de manejo como de procedimientos, como de visualización de todo el panel de instrumentos. Este simulador proporciona al alumno más que de sobra todo lo que necesita para aprender procedimientos, emergencias y practicar en general. Un simulador mucho más caro no va a mejorar mucho el aprendizaje de un alumno. En fin, que, francamente, es muy positivo lo que hemos visto. Me he quedado con ganas de entrenar un poco más.